Pero, nosotros como dominicanos tenemos que vernos en eso, en Puerto Rico la gran mayoría de las casas destruidas, si ustedes se fijan, Chile tuvo un movimiento telúrico el año pasado de casi 8 puntos y pico, sin embargo no tuvo tanta destrucción a nivel estructural como ha tenido este de 6 en Puerto Rico, y eso te dice a ti, que son las estructuras de construcción las diferencias, ¿si o no? La única manera Sergio, cuando tú hablas de prevención, yo creo que la única acción, la única vía que se puede prevenir o evitar que el daño sea mayor es en esa parte, la manera de las construcciones, porque por ejemplo, fíjate que uno de los países que ha sido mayormente afectado por sismos de una magnitud extraordinaria es Japón. Sí, diario, no, 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 déjame decirte que Japón tiembla la tierra diario. Entonces en Japón, diario, ¿eh? Como ustedes ven en videos y en películas, la magnitud de las edificaciones que hay construido, la calidad y el cuidado que se tiene para hacerlo, pues es un sumamente estricto. No se improvisa. A veces nosotros vemos en situaciones en las que no hemos visto, por ejemplo, nosotros envueltos, inmediatamente iniciamos a cuestionar, ¿verdad?, la forma de cómo construimos, el poco cuidado que se tiene, pero también, fíjate, pasa lo mismo aquí, por ejemplo, en Puerto Rico. No, y eso no lo vieron. Claro, es un sismo bastante... Se hizo, yo vi una fílmica donde todo el mayor daño se dio en áreas donde se había hecho construcciones improvisadas. Porque tradicionalmente las construcciones que son hechas con mayor cuidado, sobre todo en nuestro país, son, fíjate cómo se construyen las iglesias, por ejemplo, las escuelas, los hospitales, porque son centros que son utilizados de albergue, de acopio en cualquier catástrofe que pase. No, y que, Víctor, si se cae una iglesia en hora de clase, en una escuela en hora de clase, o un hospital, que siempre hay gente. De manera que esas son de las razones por las que se le tiene mucho mayor cuidado. El cuidado debe ser para todas las construcciones que se hacen, porque, por ejemplo, en nuestro país usted ve haciendo edificios de 4, 5, 6 y 10 niveles, cuando tal vez el soporte del terreno no te aguanta más de 3 niveles, por ejemplo. Entonces, eso es parte del cuidado que hay que tener para evitar que en catástrofes o situaciones, esos fenómenos naturales que son impredecibles, si llegan, se pueda minimizar, tal vez, teniendo ese cuidado y que las muertes, por ejemplo, puedan ser... Mira, en Puerto Rico las muertes fueron apenas uno hasta ahora, es el conteo que se lleva, debido a que fue en horas de la noche, el movimiento, si hubiese sido en horas de clase, se cayeron varias escuelas. Por eso no estamos nosotros cuestionando, Sergio, porque hay que hacer... Ah, pues yo sí, porque mira, si tú te fijas, aquí con tres granitos de agua, se cae en la pared de la escuela. Yo digo, hay que hacer la diferencia, porque Puerto Rico, tú sabes que se rige por las normas y las reglas de los Estados Unidos de América. Pero somos latinos. Y son también, son, no más, porque más estrictos que nosotros de cualquier país. Víctor, nosotros los latinos decimos, yo lo sé hacer. Pero eso, eso de Puerto Rico, fue de 7.0 y pico el sismo. Pero mira, Víctor. O sea, un sismo para... Considerade. No, que Dios nos libre de que... No, no, nosotros, que Dios nos libre. Porque yo te estoy comparando un sismo de 8 y pico que tuvo Chile. Y la destrucción fuera... Bueno, en la madrugada de hoy hubo uno en Chile de 4.5. Sí, pero que mira lo que pasa. Yo me iba en la educación. Primero, porque es el tema de las construcciones. Porque en nuestros barrios, en nuestras comunas, vamos a tirar una pared. Se reúnen cuatro muchachos, no están haciendo nada. Hacen una comida y son amigos y tiran la pared. Pero ahí no hay ningún tipo de control de calidad de esa pared. O vamos a hacer una habitación. Vamos a hacerle una habitación, dos habitaciones a esta casa. Vamos a ponerle dos habitaciones más. Vienen y vamos a subirle una arriba. Y se reúnen diez gente. Y ayudar y hacen eso. O sea, no hay cálculo de presión, no hay cálculo de nada. Esas son las paredes que se cayeron en Puerto Rico. Esas fueron las que se cayeron. Entonces, los sismólogos no pueden prevenir nada. El asunto es un fenómeno natural que tú no sabes la intensidad ni cómo viene. Exacto. Lo que sí... Pero la educación es lo único que nos puede salvar. Lo que sí predicen los sismólogos es que esas fallas están ahí. Y que en algún momento vamos a ser impactados de alguna manera. Y déjeme decirle. Todos. Esa es la única forma de botar la presión de la tierra. Si la tierra no botara ese tipo de presión, explotara. O sea, eso es un movimiento para botar presión. O sea, eso es un movimiento natural. ¿Y de qué manera? Pero fíjate bien. Te voy a poner áreas que son simbológicas. Chile, Japón, algunas áreas de Estados Unidos, California, todas esas cosas. Los niños de 3 y 4 años sienten un temblor y simplemente agarran un pinto, se lo meten en los bolsillos, se ponen en un área protegida y ahí se quedan hasta que pase el temblor. Los niños, ¿eh? Porque a ellos se les ha educado para eso. Aquí en la República Dominicana no le hacen caso ni siquiera a una sirena que va detrás de usted en una carretera pidiendo que le dé el paso. Ni usted se lo da. Mi hija se horrorizó. Un señor que vio una ambulancia tocando rápido y ese señor se le plantó medio a medio para que la ambulancia no pasara. Oiga, eso pasa cuando nosotros las advertencias, donde todos no nos respetamos ese tipo de acciones. Oye, tenemos que compensar a educarnos, que los sonidos, las advertencias son para eso. Oye, aquí necesitamos educación en cuanto a eso. Aquí se necesitan hacer simulacros en las escuelas a todos los niveles, niños, jóvenes, a todo el mundo. Porque lo necesitamos para que entendamos que las advertencias, que los sonidos, que las señales se deben respetar. Se deben respetar. Yo simplemente le dije a mi hija, no, yo espero que el que esté malo en esa ambulancia sea la mamá del que está ahí. Para ver qué se siente. Hablando de educación, en nuestro país, en el día de ayer, martes 7 de enero del año 2020, se hizo un llamado por parte del Ministerio de Educación para que los más de 2 millones de estudiantes que tienen nuestras escuelas se reintegraran en un día por ciento. Según un recorrido que hicieron algunos medios por diferentes escuelas del país, asistió en el día de ayer menos del 50%. Ahora, ese llamado lo hizo el Ministerio de Educación. Pero, por lo menos yo, no vi ni oí el mismo llamado, el mismo interés por parte de los profesores a través de la institución que los alberga a ellos, que es la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Eso me llama la atención porque antes de irse de vacaciones en la temporada navideña, recuerda que eso causó mucho problema porque la ADP decidió irse antes de lo que tenía previsto el Ministerio de Educación y lo que había programado salir en la temporada navideña. Así como eso causó ese revuelo de que se fue una huelga días antes de irse de vacaciones y ellos determinaron, ellos de manera de modo propio, que irse de vacaciones antes de lo que había programado el Ministerio de Educación, ese mismo interés, entiendo yo, deben poner la ADP en promover, en incentivar a que los niños, a que los estudiantes regresen a clase. Aquí tenemos, yo entiendo, yo decía ayer que aquí somos tres los responsables de que eso no se dé. ADP, que son los profesores, el Ministerio de Educación, que es quien está obligado a administrar la educación en nuestro país y nosotros como padres.